¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar, pues oye, de una problemática que no está parando, que inició Faker y que la están empezando a seguir algunos jugadores profesionales más sobre el estado, en este caso del solo queue coreano, pero que realmente se puede exponer realmente a todos los servidores, incluso ellos con los problemas de las super cuentas. Si quieres saber lo que es una super cuenta y demás, dale al like, suscríbete, que hasta el final y vamos a comenzar. Y es que, fijaos, dice Riot Games Corea se encuentra actualmente en un aprieto justificado a raíz de todos los problemas que han llegado en el solo queue coreano, debido a la llegada de estas super cuentas, entre comillas, que lo único que están haciendo es molestar a los jugadores de la región, pero que realmente esto se puede extrapolar un poco, no obviamente, a nuestro nivel con las super cuentas, pero sí con las smooths. Dice, cuando los jugadores profesionales tienen que unirse para luchar por una injusticia, sabes que algo va bastante mal en el juego. Que es lo que os he dicho, esto está llegando ya a un punto un poquito feo. Dice, Riot Games Corea se encuentra actualmente en un aprieto justificado a raíz de los problemas que han llegado al solo queue coreano, debido a la llegada de estas super cuentas, que lo único que están haciendo es molestar a los jugadores de la región. Muchos jugadores profesionales han hablado del problema en sus stream, y en este artículo van a recopitar un poquito, de cómo funcionan las super cuentas. El mejor jugador del solo queue te lo explica, y es hablando de Dopa. Dice, Dopa, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del solo queue, comentó a través de sus directos cómo funcionan estas super cuentas. Dice, estas super cuentas tienen muchísimos beneficios, más de los que os podéis imaginar. Dice, sabéis en qué lo comienzan estas cuentas, en nada más y nada menos que en 1500 LPs. Es decir, a una auténtica locura. De hecho, dice, eso quiere decir que los 10, en los 10 primeros. Es decir, una tremenda locura de que Riot Games te pueda llegar a proporcionar una cuenta de este nivel. Es que parece increíble. Dice, a esto, añade que si bajas de los 1000 LPs, a esas cuentas significa que eres tan solo un gran máster, que le han dado los derechos superiores a los demás. ¿No? Es decir, como que, oye, si bajas, pues es como que realmente no te mereces realmente estar ahí. Hombre, perder 500 LPs, poquita broma. Es como si alguien baja de Diamante 3 a Platino 3. Cuidado, eh, que son muchísimos puntos. Dice, Keria, que también es jugador profesional, comentaba que esto no es 9. Dice, este es el nivel que hay en el servidor coreano. Dice, recuerdo que todo esto comenzó a notarse hace 2 o 3 años. Las ranked actualmente son más suerte que otra cosa. ¿Os suena esta frase de algo? Porque esto es precisamente lo que vimos el otro día con respecto a lo que comentó Faker. Faker les dijo que 9 de cada 10 partidas son totalmente coin flip y que realmente te puede salir de un lado o de otro. Pero que realmente no depende prácticamente de uno en sí, sino de todo lo que rodea al equipo. Que sí, que está muy bien todo esto que sabemos de si tú lo haces bien y si tú no flameas los otros 4, la probabilidad del otro equipo es de 5. Que todo eso está perfecto, pero que realmente con que hayas un solo tóxico y un solo troll dentro del equipo, la vas a fastidiar. Y si eso está pasando a niveles de esta gente, que realmente estamos hablando de que son los Super Saiyan mundiales, de los mejores jugadores del mundo de League of Legends. ¿Qué no le puede estar pasando a Paquito 43 en plata 3? Es que es increíble. Y yo creo que esto pues se le da mucha más visibilidad. O sea, pues estamos hablando de jugadores muy reconocidos, Faker, Dopa, Keria y tal. Pero es que realmente esto está sucediendo hoy por hoy en League of Legends. No en este aspecto, sino en el aspecto contrario con las Smurf. Que realmente están en un elo que no les corresponde porque son 4 divisiones o 4 ligas por encima de ese elo. Y están estropeando realmente la experiencia de mucha gente. Entonces, realmente esto es un problema, es un problema de todos. Dice, es decir, que todos estos cambios y la llegada de cuentas, pues parte de Riot viene de lejos. Solo que la burbuja ha explotado por completo ahora. Dice, molestia y disconformidad entre los profesionales. Y aquí tenemos a Nemesis, ¿no? Dice, Faker, el legendario midlaner de T1 ha sido el que más ha comentado este problema. Amenazando incluso con no jugar más. Dice, el nivel de Challenger estos días está siendo el más bajo de los últimos 10 años. Hombre, está claro que si a ti te dan una super cuenta, te metes en 1500 LPs en el servidor de Corea. Y tienes realmente nivel de diamante, master o grandmaster. Este tipo de gente lo nota absolutamente todo. Y claro que baja el nivel. Si hay una sobrepoblación. Imaginaos que por ejemplo a mí, pues Riot Game me diese una cuenta en Challenger 1500 LPs. Pues, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y estorbar, pues realmente no tengo el nivel ni de lejos, ¿no? Dice, todos los profesionales estamos de acuerdo. Dice, ¿qué ha pasado? Que Riot ha dado demasiadas super cuentas. Algo raro está ocurriendo en el solo queue coreano. Creo que deberían de resetear la temporada. Esto es bastante duro, ¿eh? Porque estamos hablando de que llevamos 3 meses apenas en cuanto a la nueva temporada se refiere. Y Faker incluso va más allá pidiendo que se resetea la temporada. Que no sirve para nada. Que hagan un reset total de lo que viene siendo el MMR y demás. Porque está siendo, vamos, injugable dentro de su servidor, ¿no? Dice, pero no es el único del equipo que se ha quejado. Gumayusi, que será de carry. Por ejemplo, comenta que si tú le preguntas a cualquier pro coreano. Te va a decir que las ranked están rotas. Dice, por otro lado, Owner está jante en sus declaraciones y comenta que ya no juega. Dice, yo solía jugar ranked en mi tiempo libre. Y ahora apenas lo toco. Jugar solo queue hoy día no me beneficia del todo. Esto es que está llegando, gente. Os lo digo de verdad. Vamos a acabar de leer el artículo, pero esto está llegando muy lejos. Dice, otro que ha querido pronunciarse de manera activa, Siro Chobi. Dice que incluso quiere una unión mutua entre los profesionales para buscar una solución a este gran problema. No puedo creer que en este tipo de partidas se encuentren entre el 0,1% de los jugadores. Claro, es que es de los mejores, ¿no? Dice, en serio. Si me hago una nueva cuenta, no creo que el nivel sea muy diferente. El solo queue actual no ayuda en nada y es demasiado tóxico. Necesitamos unirnos y protestar por esto. Yo me quedaría con estas palabras también de Chobi. Estamos también llegando realmente a un nivel de toxicidades, pues la verdad es que poco recomendables para lo que debería ser de hecho League of Legends. Estamos viendo de que es verdad Riot se está esforzando un montón en temas de penalizaciones, de incentivar las buenas conductas y demás. Pero claro, cuando te llegan este tipo de situaciones, la verdad es que es complicado aguantar, ¿no? Y no en un momento dado puedes decir cualquier tipo de burrada que luego seguro te arrepientes. Pero claro, es que estamos en un momento que yo lo veo bastante complicado. De hecho, no me gustaría para nada estar en la piel de Riot porque tienes el servidor coreano reventado en quejas. Pero es que el resto de servidores no es que estén mejor. Es decir, si fuera solo esto, un problema aislado de Corea, pues dices, oye, es Corea. Pero no, es que esto sale a todos los servidores. De hecho, ya lo hemos comentado en el vídeo en el que Faker lo dijo. Es que no paro de encontrarme gente que dice exactamente lo mismo. El LoL está un poco mal, el LoL está bastante mal en tema de Rankeds, las decisiones que se están tomando no son del todo buenas. Y cuidado por ver cómo va a salir esto. Porque yo creo que, como dicen, es un problema realmente que ha ido abarcándose de hace unos cuantos años más. Y realmente está estallando ahora mismo. Vemos mucha toxicidad, vemos cada vez más problemas en cuanto al nivel de las partidas. Porque aunque Riot sacó ese comunicado, el 95% y tal, todo eso está muy bien. Me parece estupendo. Pero, claro, tenemos que recordar que mucha gente o la gran mayoría de los jugadores tienen varias Smurfs o al menos tienes una Smurfs. Y realmente en el momento en el que tú, al igual que ellos se quejan, porque esto al fin y al cabo son Smurfs, pero a la negativa, ¿no? Es decir, te estás metiendo en una cuenta que realmente no te corresponde. Es como un Elo Boosting. Es decir, un tío que compra una cuenta siendo nivel plata y le compra una cuenta en Diamante 1. Pues realmente está fastidiando a toda la gente que esté en Diamante y que esté en Platino, incluso a lo mejor que esté en Oro. Porque realmente está jugando en un Elo en el que realmente no le corresponde. Con lo cual, vamos a ver cómo actúa Riot Games con respecto a todo este tipo de novedades y de noticias que realmente, como yo digo siempre, no son del todo buen gusto. Pero bueno, hemos aprendido otra cosita más de esto de las super cuentas y, por supuesto, pues saber la opinión de jugadores profesionales tan icónicos como son estos. Así que no sé qué opinas, es importante tu opinión, así que déjala por aquí, dale un buen like, como he dicho, una sub y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.